Saludos amigos faranduleros sean todos bienvenidos a una nueva transmisión a través de mi canal de youtube en el cual les estaré contando como siempre un poco acerca de la vida de los artistas vinculados al mundo de la farándula hoy les estaré hablando acerca de uno de los cantantes más queridos en nuestro país me refiero a José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez González mejor conocido como el Puma nació en Caracas el 14 de enero de 1943 además es un cantante actor empresario y productor musical venezolano es importante mencionar que este reconocido artista es el último de los 11 hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González otro dato al cual hay que hacerle referencia es que el intérprete antes mencionado posee un amplio repertorio discográfico el cual va desde 1961 hasta el año 2019 también vale la pena hacer mención que inició su carrera en el ambiente artístico participando en actos culturales de su colegio donde daba serenatas y poco tiempo después fue el reemplazo del vocalista ariel rojas de la agrupación de voces juveniles llamada los cepi en noticia de actualidad tenemos que recientemente le envió un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños a evaluna bien mis queridos amigos hemos llegado al final de nuestra transmisión esperemos que haya sido de su agrado la información suministrada que dios me los bendiga y nos vemos pronto los quiero mucho hasta luego